Imágenes de lo que ocurrió en la zona de Jujuy al 2000. Ustedes van a observar el momento en que un delincuente ingresa a una cochera. A las patadas ingresa este delincuente a esta cochera ubicada en pleno centro que tiene la ciudad. Empieza a romper parte de lo que es el acceso que tiene esta cochera del edificio ubicado en Jujuy al 2000. Después empieza a advertir la presencia de algunos vecinos que empiezan a salir, estudia absolutamente todo. Esto ocurrió a las 17 horas aproximadamente del día de ayer. Sale un vecino en moto. Él continúa haciendo una especie de campana en la zona. Cuando ya advierte que el portón quedó abierto propio de la fricción y del trabajo que hizo previamente con la patada que dio, hace esto. Termina ingresando. Termina ingresando. Sigue advirtiendo la presencia de algún vecino para que no logren detectarlo. Y una vez que ingresa, pasa esto. Sube por la rampa y ahí se puede ver el momento en el que finalmente el delincuente va a buscar su objetivo. Se va a llevar una bicicleta una vez que está adentro de esta cochera. En la zona de Jujuy, al 2000, ahí lo vemos. ¿Cómo actúa esta bicicleta que no tenía linga en cuestión de segundos? Se la lleva a las patadas. Logró abrir el portón. Ingresó. En pocos minutos se llevó la bicicleta. Pero hay que tener en cuenta que aquí hay cámaras de seguridad, hay cámaras de videovigilancia y hay alarma. Esta alarma sonó. Y sabía que en pocos minutos iba a llegar la policía y es por eso que solamente se llevó esta bicicleta. Estamos con Maricel, una de las vecinas que vive aquí, realmente indignada de esta situación y preocupada, además, de cómo están viviendo. Hola, buenas noches. La verdad que sí, de la inseguridad ya es un caso extremo. O sea, se ve con la violencia que esta persona entra al edificio. Tuvo tiempo para elegir qué llevarse porque había varias bicicletas. Eligió cuál llevarse con la impunidad, con la que se retira. Y la verdad que lo que más me alarma a mí es que no se ven patrulleros, no se ven efectivos, que uno pueda estar, digamos, contenidos y dentro de su hogar seguros. No hay manera de que nos cuidemos porque acá hay alarma, hay video de las cámaras de videovigilancia. O sea, qué más uno puede hacer para cuidarse si no salen los efectivos para apoyarnos. La verdad que es demasiado el miedo que uno tiene en estar en una cochera y que ingresen de esta manera y que inclusive te puedan subir al departamento. Y un montón de cosas que, digamos, serían terroríficas que pasen. Por lo cual se pide que, por favor, hagan más control de esto porque es un domingo a las 5 de la tarde cuando había un montón de gente en la calle y pasa así con tanta impunidad. La verdad que es aberrante. Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Belén, Luciano, Maricel los escucho. Sí, Maricel, buenas noches. Luciano, Belén, bueno, te estamos acá escuchando atentamente tu relato. Cuando ingresa el delincuente a la cochera, ¿la alarma sonaba? Que ahí Nati, bueno, hacía la explicación. Pero la alarma sonaba, por eso él va corriendo a toda velocidad. O sea, que roba en el momento que suena una sirena. Sí, estaba la alarma sonando. Inclusive cuando él sale, la alarma sigue sonando. Y él, sin miedo, estas personas ya saben cuánto tarda por ahí la policía en llegar. O sea, no tienen miedo a nada porque podía haber gente también adentro de la cochera que se confronten. O sea, me parece que ya esto no tiene límites. La verdad que sí. Estoy como todavía en shock porque, no sé, a ver, que vos no podés estar segura dentro de tu casa. Con todas las precauciones que uno toma de seguridad. Igual así de todas maneras te podés encontrar alguien adentro del edificio. Maricel, ¿es la primera vez que sucede algo así en este edificio puntualmente? No, no. La verdad que ya había pasado hace un año que también habían entrado. Pero teníamos otro sistema. Ahora reforzamos la seguridad del sistema del portón. Y así todos saben de qué manera tumbar, digamos, lo que uno puede hacer para estar más seguro. Y sin miedo, un domingo a esta hora. Es automático, Maricel, el portón. Se puede ver que la moto ya que sale es un portón automático. Ahora, ¿cómo hace para las patadas poder abrirlo? Esta persona, el joven que sale en moto no advirtió nada extraño, digamos, de verlo ahí parado. Sí, la verdad que el chico que sale en moto no avisó. A lo mejor, como hoy un edificio nuevo no se dio cuenta. Y la verdad que el brazo hidráulico que tiene un portón de semejante calibre es muy grande y fuerte como para que nosotros podamos creer que de patadones así, que con la fuerza que puso para poder abrir, estaba muy decidido a entrar y llevarse algo claramente. ¿Habían advertido ustedes si había hecho una inteligencia previa? Porque vemos distintas cámaras de seguridad donde se lo toma de distintos lugares puntualmente a este ladrón. ¿Pero ya lo habían advertido tratando de estudiar la zona, de tratar de cometer este delito? No, la verdad que no tengo conocimiento de eso, pero sí se quedó haciendo alarma esperando que la persona que estaba en la moto se retire. O sea, estaba decidido a entrar y a robar. Y la verdad que un domingo 5 de la tarde y que no haya policía ni nada asusta porque ya no estamos seguros ni está dentro de nuestros hogares. Maricel, también Luciano Belén, tenemos que destacar, ella comentaba que no es la primera vez que sucede aquí en este edificio, pero en el edificio que está en la otra cuadra, a muy poquitos metros de donde estamos nosotros, pasó algo similar y se han llevado hasta 5 bicicletas, nos comentaban los vecinos. Sí, me contó una compañera mía que, bueno, yo hago ciclismo, que en su edificio entraron y se llevaron de a dos bicicletas, tenían otro sistema de seguridad, entonces abrían el portón y entraban como panchos por su casa a llevarse lo que no era de ellos. La verdad que es un montón. Claro, ya como mencionábamos, estar en tu propio hogar, en la cochera donde uno, bueno, muchas veces deja hasta pertenencias en sus vehículos, deja pertenencias dentro de la cochera, porque muchas veces también hay bauleras donde se dejan objetos de valor, bueno, ya ni ahí estamos seguros. No, no estamos seguros ni en casa, ni en un edificio que tiene todas las cosas que podemos tener como para estar seguros, así que es alarmante. ¿Reforzaron el portón ahora? ¿Van a tomar alguna nueva medida de seguridad? ¿Cómo lo están pensando? Y también, bueno, más plata, ¿no? Para las expensas, uno entiende que el consorcio ahora tiene que afrontar más gastos todavía. Claro, eso sí, estamos, digamos, armando todo un sistema de seguridad nuevo, otro brazo hidráulico más reforzado, y todo eso también uno lo tiene que costear, cuando hoy no es fácil también un montón de cosas económicamente, por gente que en realidad no le tiene miedo a nada, por lo cual yo pido que por ahí haya más efectivo, más patrullaje, que nos ayuden a cuidarnos, porque ya no estamos seguros, como vuelvo a repetir, ni adentro de casa. Y es súper alarmante algo así. Cansador, cansador sin dudas, preocupante para los vecinos en general, pero por supuesto. Pleno centro, estamos hablando Jujuy y Moreno, Pichincha, Epicentro, mucho movimiento de bares también por las zonas, y estamos hablando un domingo a las 5 de la tarde. Sí, es sorprendente la impunidad, ¿no? Con el que esta persona empieza las patadas, escucha que sale alguien, se corre un poquito y vuelve a las patadas, ¿no? Porque esto que vos decís, ¿no? Como no hay presencia policial, los delincuentes se sienten con la libertad de actuar, ¿no? De esa manera, patear una vez, esconderse, seguir haciéndolo, ¿no? Es mucha impunidad, da la impresión. Mariselle, gracias por exponerlo, por denunciarlo. Y también por atendernos. Muchas gracias a ustedes, muy amables.